Este es uno de los enemigos más duros Y no es un boss, pero uno de los mini-bosses Y este cabrón es bien poderoso Eso es para hacer más damage Perfecto No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es Le hace otra vez esa mierda Vamos Para el ataque espojo, cabrón No, 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 no No, no, no Socleo Si De hecho es un antídoto ... single tengo un tido si me va aqui antido fuck me mato con una puta pata vete pa' que carajo coge 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 ok 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 no 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 tiene una mierda esa espérate me cago en la no ok no 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 otra vez esa mierda maldita es el veneno de mierda no 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 veneno 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 un un no 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 Veneno, 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 veneno Veneno, veneno, veneno No No, veneno, veneno Me cago en tú Ahí está, coge Ahí está, como bicho Muere, hijo de puta Me cago en tu madre 15 veces Cabrón Cabrón, mano Este pal carajo Me hizo gastar todo Todas las pociones Ay, papá de Dios Ah, pero es que hay algo Uf, sube Ah, coge Ah, coge Ah, coge We're dead Ah, coge